Se han reunido con el alcalde, nuestros responsables departamentales, con sus técnicos, se ha hecho la evaluación, hemos tenido de parte del gobierno municipal, del alcalde y del consejo, la declaratoria de desastre, que por lo que ha ocurrido en este distrito del municipio de La Guardia. Bueno, lamentamos mucho de que estos aspectos climatológicos tengan que interferir en la vida cotidiana de las personas que viven en esta zona. Lamentablemente el cambio climático, la mano del hombre, el montano donde no corresponde y muchos otros aspectos hacen de que la vida de nosotros sea alterada en los diferentes lugares donde vivimos. He tenido la posibilidad de hablar con muchos comunarios de acá, de Las Peñas, que me han estado comentando algunos temas. Claro, la carretera esta nueva, muy linda, nos ayuda a resolver muchos problemas, pero de alguna forma se convirtió en un pequeño dique para que las aguas fluyan. Creo que en un esfuerzo mancomunado entre el gobierno municipal y el gobierno nacional podríamos plantear alternativas de soluciones para que esto pueda resolverse cuanto antes. También me han dicho que hay mucha gente que tiene sus cultivos casi perdidos y que alguna gente de esas, mi querido alcalde, han contraído créditos, han hecho esfuerzos para que poden financiar esta actividad. Yo les comentaba ello que el pasado año en algunos municipios en el resto del país que han sufrido este problema, la autoridad financiera ha tomado la información que Defensa Civil le ha proporcionado y se ha dado en algunos casos, entiendo, la reprogramación de créditos para que sirva como ayuda para que el productor no pueda quedarse a medias y perder todo, el capital, la producción y todo eso. Nosotros podemos ser facilitadores de esos trámites, como les dije a algunos productores. El fenómeno del niño, que afecta a muchos países en el mundo, es posible que este año tengamos también este tipo de afectaciones y están focalizados en algunos departamentos, en el trópico de Cochabamba, en esta parte del departamento de Santa Cruz, en algunos municipios del sur, como son Camila y Lagunillas, Cuevo, que también han sido afectados en esos municipios y donde tenemos personal nuestro desplegado, también trabajando en esa zona junto con los alcaldes. Y que este fenómeno tiene algunas características como las que se han visto ahora. Llueve mucho en un lugar y posiblemente de acá a 10 kilómetros tengamos sequía, dentro de poco. Ese fenómeno causa estos problemas y por supuesto que es además una advertencia para todos los funcionarios públicos, seamos del gobierno nacional o del gobierno municipal o del gobierno departamental, para trabajar en estrecha coordinación y podamos advertir de estos temas, ojalá de manera oportuna. Lo que nosotros decimos en Defensa Civil, primero está la vida, después los bienes materiales. Lo que nunca debemos permitir que nadie se arriesgue a perder la vida por salvar temas materiales. Los temas materiales, los asuntos materiales, cuestan mucho sacrificio, es verdad, cuesta mucho trabajo, son años de esfuerzo, pero al final se pueden reponer. La vida no se repone. Entonces, dejarles este encargo de que, bueno, las aguas, cuando suceden y hay inundaciones, hay que poner a la familia a buen recaudo, el papá y la mamá tenemos que encargarnos de hacer ese trabajo y cuando pase el peligro, estaremos todas las autoridades seguramente para coadyuvar y ayudar en lo que se pueda hacer y se merezca hacer.